y nos trasladamos a esta marcha, se están dirigiendo los profesores a la sede del Ministerio de Educación, nos detalla la información en vivo, Lidia Arismendi, buenas tardes. Nos encontramos aquí acompañando a los profesores del SUTES que el día de hoy han iniciado un paro nacional de veinticuatro horas, está en el punto de la parte del secretario general del SUTES, Lucio Castro, quien se están dirigiendo con la movilización hacia el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar declaraciones. Yo tengo la decisión política para enfrentar este tema y respecto a derechos laborales. Es inconcebible que maestros recientemente nombrados en las lógicas meritocráticas, hoy el Estado le diga, no te voy a dar escolaridad, no es tu derecho, eso es injusto, ilegal, 75.000 maestros recientemente nombrados. No es posible que los maestros que trabajan en las zonas afundicadas, ruralidad, frontera y grave, para quienes el gobierno se comprometió a aumentar asignaciones, no los cumpla. No es posible que el gobierno diga en el primer trimestre del año entregan los maestros y familiares un bono de 380 dólares como los firmó el convenio colectivo y no los cumpla. No es bueno, no es legal, incumplir la ley, dice que en cada colegio debe haber un psicólogo, un enfermero y un odontólogo. Nos hemos reunido con él, ha mostrado su predisposición, pero a la fecha no hay actos concretos que acrediten que hay, más allá de la predisposición, solución. Esperamos que ahora que nos va a atender, nos entregue actos concretos que sirven atención a nuestra plataforma, pues de lo contrario, si no hay solución, vuelve nacional. Ese es la situación en la cual no se empuja el gobierno. Este es un hecho concreto para usted en la decisión del ministro. El cronograma del presupuesto para enfrentar el tema de infraestructura y reducir la brecha. El pago de los cuatrocientos soles de escolaridad para los setenta y cinco mil maestros. La entrega del bono de trescientos ochenta soles que está comprometido en convenio colectivo. El atender a los maestros de soles el año dos mil veintidós, dos mil veintitrés, para quienes la ley dice un monto determinado y a la lucha no la entrega. Principalmente estos temas y la puerta que será abierta para seguir metiendo y evitar medidas de manera rápida. Gracias. El tema de la infraestructura, ¿cómo usted lo sabe bien? ¿Qué es lo que van a pedir? Uno, que hay ciento sesenta y seis mil millones de pesos. Dos, que para enfrentarlo se requiere decisión política y nosotros hicimos un cronograma que involucre el presupuesto para reducir esta brecha en unos diez años. Voluntad política y para el tema del hambre y la anemia necesitamos un plan intersectorial que involucre a varios ministerios. Y ahora, pagar los cuatrocientos doles de escolaridad, trescientos ochenta soles del bono, lo que corresponde a las siete es el maestro que han cesado desde el año dos mil veintidós, no se le reconoce este pago. Una salida al tema de los psicólogos que se necesitan en instituciones educativas, determinada en lo que el gobierno dice. El tema remunerativo, ¿cómo? Tiene que haber un incremento de remuneraciones, es un acuerdo de convenio colectivo, es una decisión que el gobierno debe adoptar y un cumplimiento de compromiso que debe hacer, que si no lo hace, la huelga nacional es la única salida que queda para los trabajadores. Con el tema de la deuda social. Hay la publicación del reglamento de la ley, que se publicó hace dos años, que si no se hace, igualmente significará malestar para el magisterio, no solución de su plataforma y necesidad de seguir con la huelga nacional. ¿Cuál es tu principal pedido ahora que se van a reunir con el ministro de educación? Mirada de prioridad para la educación y respeto a muchos laborales. Muchas gracias. Estuvimos pues con el secretario general de Lucio Castro. Lidia, Lidia, me escuchas? Sí. Un favor, mire, hace unos instantes el ministro Quero ha precisado que la huelga se está catando en un mínimo porcentaje y que el 95% está normal a nivel nacional. ¿Tú le puedes consultar eso a al señor Lucio Castro? Perfecto, sí, 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 ya. Estamos al aire. Sí, este, para ver comunicación regional. Señor Lucio, ahorita el ministro ha dicho que la huelga está en un mínimo acatándose a nivel nacional. ¿Qué diría usted al respecto? El ministro está cumpliendo su trabajo, que es de reducir la potencia del paro nacional, porque los sectores territoriales que son de la tarjeta del pueblo están cumpliendo su trabajo, y que lo que está haciendo es cubrir la realidad, y la realidad te dice que el 85% del magisterio ha paralizado el país. Gracias. Gracias. Atención que ha dicho, ¿será una mera reunión o ustedes van a escuchar que no se van a ir al paro? Nosotros exigimos hoy día atención a la plataforma de lucho, nos tiene que entregar a un documento, que nosotros entendemos que el camino de la solución está de nuevo. Si no hay esa solución, si no hay esa solución, vuelve a la final. Sí, ya. Estuvimos pues con el secretario general del SUTEC, Lucio Castro Chipana, quienes se están dirigiendo pues hacia el Ministerio de Educación en San Borja.